hola qué tal nada estamos aquí ahora estamos aquí en el veterinario en animales exóticos 24 h que es nuestra clínica para animales pequeñitos nuestra favorita y nada hemos venido aquí bueno antes que nada hola laura mira es como agustín está muy bien que me ha dicho la obra que en cuanto llegase interese un directo para mostrarle que agustín había venido bien porque ya no ha un montón un montón de trabajo en el santuario entonces nada pues a ver un sueldo hola que es más ahí hola agustín qué tal hola pablo como lo ves hola ha crecido un montón es enorme hola agustín hola agustín has crecido muchísimo eh ven para no se oye nos oís nos escucháis yo creo que más o menos hola agustín 50 pues bueno pues nada como os decía me ha llegado un mensaje que dice que no se oye es que aquí dentro de la clínica pues la cobertura tampoco es a lo mejor está fallando bueno que venimos a a esterilizar a agustín que ya bueno está ya creciendo y lo mejor es ahora que es cuando menos cuando mejor vas a la recuperación y todo no sé si me ha oído laura pero entonces si no lo repito hola laura mira es que agustín está muy bien que me ha dicho laura que nada más nada más venir y hacer un directo para mostrarle que agustín estaba bien porque ella tiene mucho trabajo en el santuario y se ha tenido que quedar no nos ha podido acompañar y le preguntaba a pablo hola pablo el veterinario que como veías a austin ha crecido yo creo que ha doblado el tamaño de la última vez está gigante nada está gigante agustín y nada ves pues agustín lo que tiene es eso de ahí eso de ahí que bueno que se lo van a tener que quitar para que pueda convivir con muchos cerditos y nada como veis agustín crece a un ritmo aceleradísimo se escucha perfectamente bien perfecto y nada veis ah vale ya se había ido pero ya ha vuelto pues pues nada entonces ahora le van a ya se queda él en la clínica no si lo que vamos a hacer es premedicarlo le vamos a poner una anestesia suavecita para que se quede tranquilo y luego ya nos lo pasamos para aquí y nada el tiempo de la cirugía es bastante corto y lo vamos a hacer despacito tranquilo para que se recupere luego bastante bien bueno agustín ya se está de bueno los cerdos cuando crecen un poco y empiezan a ser muy muy curiosos y bueno muy curiosos muy fuertes muy listos así que bueno te puedes esperar cualquier cosa de ellos y muy cariñosos verdad agustín pues nada saluda a la cámara agustín saluda a la cámara que la gente agustín nada ves mira nos está enseñando eso que ya no va a tener un ratito agustín agustín saluda hola apa como veis mira le encanta que le rasquen como a todos los cerritos oye no me dejes mal que te encanta que te rasquen mira el culete si si y nada así que vamos a ¿veis que guapo está? estamos cuidando muy bien de él para que esté lo más guapo posible ¿verdad Agustín? ya lo tiene antes una descamación porque tenía sarna y bueno, mira, las fresas como las tiene las tiene perfectas, ya las tiene rositas no tiene una descamación tiene el pelo frondoso está muy guapo Agustín muy hermoso ¿ves? ella también está diciendo que está muy grande no, también la has visto muy grande es que los cerdos crecen muy rápido y ahora es muy pequeñito, ya lo veréis en un año hola Laura, has visto que está muy bien mira mira, mira hola Agustín Agustín está muy Agustín pues es el motivo por el cual siempre venimos aquí ya habéis visto que bien nos tratan uy, 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 uy así que que nada, me voy porque tengo que que ayudar a Laura a hacer unas cuantas cosillas sí que mimos, eso sí y nada pues nada, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y lo de siempre que bueno que hay muchos colaboradores a los que pues muchas veces no les enviamos información nos sentimos mucho de verdad o sea, lo agradecemos muchísimo intentamos comunicarnos con vosotros por las redes sociales porque nos resulta más cómodo porque tenemos mucho trabajo estamos trabajando muy duro para solucionarlo y para poder trabajar mucho mejor y mejorar en todos los aspectos no vamos tan rápido como queríamos porque rescatamos muchos animales y siempre tenemos más trabajo más trabajo, más trabajo pero lo vamos a hacer lo mejor posible y muchísimas gracias a todos y terminamos con Agustín que es mucho más guapo que yo y Pablo que también es más guapo que yo hola Pablo y nada Agustín da un besito que nos vamos Agustín 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 ahí Agustín al transportín eso es porque le hemos enseñado que es muy importante le hemos enseñado desde pequeñito bueno, aún es pequeñito pero